Pero la paciencia es una virtud, y yo soy muy paciente. Espero y espero el micro en un día de lluvia. Hago sin renegar la cola más eterna. Pero si subo mis historias o quiero hacer un live y no da internet, ¡ahí sí que literalmente reaviento! ¿Se te acabó la paciencia? Cámbiate a Tigo y disfruta internet con velocidad, calidad y cobertura. Mantienes tu número, tu doble carga y tendrás 12.000 megas y dos días de internet ilimitado. Tigo. Promo welcome importados del 1 de mayo al 28 de octubre de 2024. Promo ilimitados del 14 de agosto al 28 de octubre de 2024. Entrega de regalos hasta el 30 de octubre de 2024. Aplican condiciones. Más info en asterisco 611. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT.